Buena esa calamardo, no en esta vida viejo. Bob Esponja es la única serie de Nickelodeon de los noventas que sigue vigente. Número 1 El talentosísimo músico David Bowie interpretó a Lord Royal Higness, el guardián y protector de las riquezas, el poder, las artes, los logros científicos y la burbuja más antigua del mundo en el capítulo Atlantis Squarepants, donde al parecer su personaje también tiene un ojo azul. 2 Adam West, quien interpretó a Batman en la famosa serie de la ABC de los años 60, prestó su voz al joven Sireno Man en el capítulo Regreso al pasado. 3 Cuando Don Cangrejo decide expandir el negocio con un submarino y envía a Bob Esponja y Patrizio a llevar el Krusty Krab a los peatones, caen en un abismo donde despiertan a un monstruo que estuvo dormido por 79 años. Esa criatura es Dean Simmons, bajista y vocalista de la banda Kiss. Ahora eso es un sándwich. ¿Qué puedo ofrecerle? Guapo. 4 La actriz y comediante Aubrey Plaza interpretó a Nocturna en el capítulo Malkyr Pearl. Es una bandera de brazo. ¡Ah! ¡Así! ¡Es tu papá, chica! O chico. 5 El actor y comediante Andy Sandberg interpreta al personaje Coronel Carper, quien escucha a Calamardo tocando su clarinete, mientras Bob Esponja toca el ukulele para prometer que pueden ser su próxima banda de éxito. 1, 2, 3, 4 Si te gustó este video, compártelo con tus amigos y suscríbete a nuestro canal. No olvides que para estar enterado de las mejores noticias del cine y la televisión, puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!